...tenían una orden judicial. Eso es imposible. ¿Cómo pueden conseguir una orden tan rápido? No sé, pregúntaselo a tu novia. ¿Novia? Sí, vale, nos acostamos, pero fue hace mucho tiempo, no es para tanto. ¡Claro que no es para tanto! Acuéstate con quien te dé la gana, cuentas más mejor. Tengo el... informe de toxicología. Ah, sí, déjalo ahí mismo.